Un poco, levanta la mano, derecha va el Pulga-Villagra, va todo deportivo a defender, va el Pulga-Villagra, le pegó Villagra... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol! Apareció el remate recto, apareció el remate de Villagra, el palo derecho de Carnibal que nada pudo hacer. Este remate sí que fue recto, bocó el palo, bocó la red, Alumni saca diferencias, Alumni le gana a Esportivo las parejas, Alumni está 1 a 0 arriba de la Copa Argentina. Debut con gol de Villagra, Villagra le da la victoria, alumni uno, es por retivo cero. Sorprendió, sorprendió Diego Villagra con el disparo al primer palo, disparo fuerte, seco.